buenos amigos como estamos pues vamos con una nueva tiendica de mandanga la gos pro hacker shop que como veis aquí ya la tendría agregada vale agregada se sabe esta información se sabe todo esto es avisos pues ya estaría disponible y aquí vale hoy lo tengo que grabar así un poco más más peor bueno así creo que así por lo menos habrá menos reflejos como veis ahí he deshabilitado todas las demás me gusta hacer más con la capturadora porque las tomas profesional pero bueno hoy tengo que hacerlo ha sido en el móvil espero que nos importe vale y he deshabilitado todas esas que hemos ido probando por el canal para sólo probar pues está que decimos entonces nada pues como veis aquí en mandanga nueva pues ya no sale no salen las opciones y no saben recomendados y demás hay un breve ejemplo pues una actualización que ocupe así poco para para que no nos supe mucho pues venga el boomerang vamos a darle aquí ahora le damos a instalar y como veis pues ya nos está empezando esto se ve mejor aquí en la cola veis está ahí en ello vale y cuáles son los datos de esta tienda de mandanguita pues nada os lo voy a enseñar porque bueno aunque ya lo habréis visto ahí que es ese voy a darle aquí al botón donde está este el de editar aquí acceder vale no lo había hecho y x para editar y la verdad que ésta es muy sencillita veréis aquí hay variada de información título que ha puesto el título sólo habilitada pero en realidad sólo tenemos que poner esta parte https y gandall gandall mejor dicho gandall como los de ellos galdanza puntocom la barra por el solo pero con poner estas dos partes el resto de lo va a rellenar sólo y el sí de habilitado una vez que tengamos eso pues nada como veis lo que os decíamos ya por aquí así la próxima el programa con con mejor calidad bueno esto yo creo que ya ha terminado el proceso veis ahí se ha puesto el primero así que nada amigos si os ha gustado este tipo de vídeo dar un like suscribiros y nos vemos en el próximo hasta luego